Hola mis queridos amigos y amigas de la Historia del Arte con Gilma Betancourt, historiadora. Hoy estamos aquí para comentar una obra que es absolutamente deliciosa. Se trata de La Madonna con dos ángeles de Fra Filippo Lippi, una tabla pintada al temple en 1465 y que actualmente se encuentra en la Galería de los Uffizi en Florencia. Esta obra es de una delicadeza tan grande que podemos llegar a considerarla verdaderamente como sublime. El rostro de la jovencísima Virgen María lleno de gracia en sí mismo que conjuga una expresión tierna y sosegada a la vez que además sobrepasa la dimensión netamente humana en el gesto de oración de las manos y se ve complementado con un niño Jesús elevado a ella por los ángeles de tal manera que la imagen logra sintetizar el dogma propio de la Anunciación con la encarnación y la natividad y la infancia de Jesús. El niño es un niño propiamente humano en todas sus dimensiones, muy rubio, muy bello según los principios de la época, sano, realmente lo vemos corpulento, lo que nos muestra una afirmación de vida presente y de futuro que se puede anticipar ya en él. Y a estas dos imágenes de madre e hijo totalmente terrenales en sus expresiones y absolutamente celestiales a su vez en la enunciación del pintor hay que añadirle la figura de los dos ángeles. Ciertamente el ángel del fondo a duras penas se alcanza a percibir, pero el ángel que está al frente es verdaderamente un encanto. Con su mirada cómplice y al mismo tiempo pícara enlaza al observador y lo trae a esta escena como un regalo, como una enunciación de la misma gracia de la que somos receptores todos los seres humanos gracias a la encarnación divina. Este ángel es un preludio de lo que después encontraremos en Botticelli, de lo que más adelante veremos en Leonardo. Es una inspiración para estos pintores posteriores, así como será básicamente una influencia importante, especialmente en la obra de Botticelli, ver cómo Filippo Lippi toma a Lucrecia Butti como su musa y la lleva al máximo de la expresión de la belleza justamente en esta Madonna con dos ángeles que tenemos frente a nosotros. Pero que como les he dicho no se concreta únicamente el término de belleza en ella, sino que esta belleza hay que considerarla en el conjunto de la obra, incluido el paisaje que es una reminiscencia del gótico que rompe con el esquema naturalista del renacimiento y que Lippi presenta casi como una transgresión. Este hombre de grandes contradicciones, este hombre que escapa del convento pero sigue usando los hábitos, este hombre que rapta a su musa Lucrecia Butti también del convento de Santa Margarita del Prato en medio de una procesión que no es otra que la de la faja de Santo Tomás y que se va llevando un poco el mundo por delante contando con la complicidad de su talento. Este hombre y esta obra son nuestros invitados de hoy.